Y ahora PESA, presentan Son las 13 horas, 1 de la tarde con un minuto, esto es Noticias en Flash, edición 20353 Flash En batería, protegido del gobernador, es el alcalde de Macuspán, acusó a la dirigencia del PRI A terminar con las críticas de grupismo, llamó a Rubiel Alonso a los PRIistas, tras los dichos de Lorena Borregar Los inversionistas del hotel de Juan deberán solucionar las irregularidades y las hay en la construcción para que puedan continuar con la obra, concedió el Consejo Coordinador Empresarial Las constantes fugas de agua en Villahermosa son normales porque significa que hay buena presión del vital líquido, justificó el secretario del Ayuntamiento, Juan Antonio Ferrer Ahorcando, se encuentran los industriales o productores de azúcar ante la competencia desleal que representan, acusó la CNC Con 30 minutos de retraso y una organización de último minuto, fue inaugurada la 33ª Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional en el marco de los festejos de la Fundación de Villahermosa Adecuaciones a los planes de estudio tendrán que realizar las universidades ante la implementación de los juicios orales, señaló la Secretaría de Educación De forma irresponsable, transeúntes sacan a pasear sus macotas, solo el 70% levanta las heces fetales, reportó la Coordinación de Delegados del Ayuntamiento Temperaturas de 25 a 35 grados centígrados, con posibilidades de lluvias moderadas por la noche y madrugada, se esperan las próximas horas en territorio tabasqueño, pronóstico La Conagua Luego de las intensas lluvias de ayer, 30 mil personas fueron evacuadas de la ciudad de Acuña, en Coahuila, que se encuentran inundada Calakmul, ciudad maya mexicana, fue declarada como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO Y en deportes, triunfo sufrido de Argentina 1-0 ante Irán Héctor Moreno se encuentra en la mira del Atlético de Madrid, en caso de que el brasileño Joao Miranda abandone al equipo rojiblanco Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía, en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz, de todo lo que sucede en el mundo